¿Qué tal chavales? Como ya sabéis, Cassante va a recibir más de 20 cambios en su kit de habilidades, para de esta forma intentar equilibrarlo entre la escena normal y la profesional, ya que actualmente el campeón en la escena profesional está rotísimo. ¿Pero qué pasa? Que en la escena normal está justo lo contrario. Pues bien, parece ser que también Riot le va a eliminar la mecánica más importante que tiene este campeón. Vamos a ver de qué se trata y por qué es tan importante. Como ya sabéis, actualmente podemos combinar la Q con el flash para que de esta forma quede algo así. Es decir, que tú primero pulses la Q y al momento el flash para que de esta forma le des muchísimo menos tiempo de reacción a los enemigos. Pues bien, parece ser que Riot finalmente le elimina esa mecánica. De hecho, ya está incorporado en el PBE. Y es que fijaros qué le pasan a los hechizos de invocador cuando tiramos la Q potenciada. Como habéis visto, cuando tiramos la habilidad, los hechizos en un segundo se nos desactivan. ¿Para qué es eso? Para que precisamente no puedas utilizar esa mecánica. De hecho, fijaros que si yo lo intento hacer, como veis, no funciona. Ya que si os fijáis, la habilidad sale desde esta ubicación. Y si lo preguntáis, sí, tampoco funciona con la propia definitiva. De hecho, vamos a tirarla. Y como veis aquí, los hechizos se nos desactivan. Y si yo intento combinar la Q con el flash, pues quedaría de esta forma. Ahora, la pregunta al millón es ¿por qué esa mecánica es tan importante para Casante? La primera es básicamente para iniciar la steinfight. Primero, por ejemplo, tú cargarías la Q contra algún súbdito. Y cuando la tuvieras lista, pues combinarías el flash. Y de esta forma irías a por algún enemigo. Otra forma es cuando el campeón enemigo está precisamente en una mala posición. Tú, por ejemplo, aquí tienes la Q cargada. Y aprovechas ese despiste para de esta forma, pues tirarlo, por ejemplo, contra el muro. Y aquí llevarlo hacia el jungla. Y ya por último se utiliza cuando veas que el campeón enemigo, pues está escapando. Tú lo que haces es aquí tirar la Q con el flash. Y de esta forma le das mucho menos tiempo de reacción. Pero eliminando esa mecánica, pues obviamente no se podrán hacer esas cosas. Por cierto, como ya sabéis, Riot por alguna razón le ha dado crecimiento de poder de habilidad al empujón de la definitiva. Es decir, que viene a ser este golpe. Pues bien, vamos a ver la cantidad de vida que le vamos a quitar a un enemigo que tuviera 80 de armadura física y mágica. Y además de nosotros tener una build completa de mago. Vamos a tirarlo. Y aquí como veis, lo máximo que quitamos es 967 de vida. Parece mucho, pues la verdad es que no, ya que tened en cuenta que el campeón solamente tiene eso de poder de habilidad. Ya que tened en cuenta que el kit de habilidades de casante crece con daño físico y armadura física y mágica. Lo único que crece con poder de habilidad es precisamente el empujón de la definitiva. Dicho de otra forma, esto es un cambio totalmente inútil. Ya que el único que se va a beneficiar de eso es Silas cuando le robe la definitiva. Por cierto, parece ser que Riot finalmente ha arreglado el bug que tenía la herramienta de prácticas. Ya que tú, si le dabas aquí a la opción de avanzar 10 minutos, el juego por la cara te echaba. Ya que te contaba como un jugador totalmente inactivo. Estos cambios a casante llegarán con el parche 13.20 que cae a 11 de octubre. Y esto es todo gente, un saludo.